DJ Robin, tus mezclas preferidas Escuchas el Six Packs Editions, volumen 2 de los creativos musicales Tú me quieres lastimar, yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa y ni me dices como está Ponernos de acuerdo, me interesa cumplir con la reconciliación Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti Ay amor, aunque soy tan enamorado Te pregunto amor, por qué te has juzgado y me has engañado con ese canallar Ay me gusta, yo te deseo y siempre yo quiero tenerte a mi lado Y que me importa si me ven, que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Bueno Sergio Hola mi amor Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños Porque sabes, que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas Pero, tú me dijiste que vendrías Sí, pero no puedo quedar mal con ella Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices como estás Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear Para qué vamos a herirnos Mejor vamos a unirnos Y ya no pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar ¿Por qué me haces esto, mi amor? ¿No sabes cuánto estaba esperando este momento? Ay, ya te dije que no voy a poder ir Por favor, no insistas Si puedo, mañana te llevo tu regalo Y discúlpame, pero me están esperando Adiós D.J. Rubin Vamos A ponernos de acuerdo Me interesa contigo La reconciliación Siento Siento Que también tú me extrañas Que tampoco has tenido Paz en tu corazón ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Escuchas el Six Packs Editions Por número 2 De los creativos musicales Hoy que no estás aquí Qué difícil es Sin ti Tengo miedo Eres Tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú La mujer que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado Vivo enamorado De ti Y tú Tú eres la culpable Que mi corazón Esté sufriendo Así Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Y no, no encuentro nada No encuentro nada Nada Que dé consuelo A este pobre corazón He sufrido tu ausencia Y te he extrañado Mil noches Mil noches Mil noches Y te he extrañado No encuentro nada Y te he extrañado Y te he extrañado Y te he extrañado Y te he extrañado A ti te debo esta tristeza Más también Te debo tantas alegrías Quiero ser Sincero en esta despedida Dudo que exista en esta vida Alguien tan grande como tú Ay amor Aunque solo me ilusionaste No he de ser Quien hable mal de esto que hiciste Vale más Las cosas buenas que me diste Y si ganaste o si perdiste Eso lo sabes Solo tú Ay amor Aunque estoy tan enamorado Ya me voy Esto resulta demasiado Sabes bien Que ahí me tienes Cuando quedes Pero también sin mí No mueres Tú eres principio Y yo Tu fin Escuchas el Six Packs Editions Volumen 2 Volumen 2 De Music Record Editions Adiós Adiós chiquita Me encantas Adiós Gary querido ¿Qué estabas haciendo con él? Si me viste ¿Para qué preguntas? Sé 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 Que pierdo el tiempo Con tu relación Sé Que pasan las horas Y siento dolor Hoy No tengo consuelo Y te pido amor Que cambies tu vida Que no seas perdida Que tengas valor Te pregunto amor ¿Por qué te has burlado? Y me has engañado Con ese canallar Ah, me gusta Yo te deseo Y siempre yo quiero Tenerte a mi lado Me das donde duele Tal vez no te quiere Aquel desdichador Te pregunto amor ¿Qué es lo que sientes? Tal vez te diviertes Estando en su cama Te tumbo los dientes Si es lo que quieres Pues poco me falta Si fueras mi esposa Sería otra cosa Pues yo te enseñara Que pena Tú sabes que a mí me encanta Andar con uno y con otro Así soy desde chiquita, mijo ¿Y qué quieres que haga? Quiero que entres al carril Quiero que te compongas Mi rey Si esto no es lipa Esto no se quita Mejor ya déjame Para que no sufras Es que no entiendo Lo que siento por ti No puedo dejarte Te amo ¿Ah, sí? Pues entonces te aguantas Porque yo no me compongo No me compongo Y no me compongo Búscanos en YouTube Como Music Record Editions Activa la campanita Para que recibas Las últimas noticias De nuestro canal Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo B.J. Roby Presidente del club De tus admiradores El que te quiere El que te adora El que te manda Docenas de flores Es que no puedo dejar De pensar en ti Te necesito Te necesito Cerca de mi vida Y escucharte Y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte Puedo jurarte Que me fascinas Es verdad No dudes Nunca de este cariño Mi amor Lo que te digo Lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte Voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte Tú serás parte Del alma mía Amor, amor, amor Amor Me tienes preso Y tu y yo son Mis sentimientos Y es por eso Que te desvelo Porque sin ti Felicidad no tengo Es que no puedo Dejar de pensar en ti Te necesito Te necesito Cerca de mi vida Y escucharte Y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte Puedo jurarte Que me fascinas Pero es verdad Lo que me decís No dudes Nunca de este cariño Mi amor Lo que te digo Lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte Voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte Tú serás parte Del alma mía Los creativos musicales Sonando en todas partes ¿Qué importa que me digan? Que no llore más por ti Si me duele todavía En usted es que amas a ti Te llamo tantas veces Y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme No puedo estar así Te pido que me quieras Como yo te quiero a ti Mis ojos se me casan Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des Que me des tú la razón Si tú no estás conmigo Perdería la razón Y que me importa si me ven Que ahora llore más por ti Que sepan todos Que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quieresme Búscanos en Facebook Te compré ropa y bolso De diseñador Y unos lentes Con brillantes Incrustados Te puse pechos Te puse nalgas Y una cintura Donde tú Tenías llantas Te compré Más zapatos Que para un cien pies Pestañas Largas negras Y pisadas Nariz bonita Respingadita Y pa' plantearte Te aplicaron Con chanacas Y ahora resulta Que te sientes El más bello monumento Fuiste una mala inversión Fuiste una mala inversión Y me arrepiento Pues tus palabras de amor Arrastró el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel Que tú pensabas Me dices eso Y otras tantas Pendejadas Ahora resulta Muñequita Ahora resulta Maldita puta Antes de mí Tú no eras nada Te compré un carro que ni sabes manejar Y aparatos Besos Con una manzana Yo te di Jujas Tangas De victoria Y hasta un perro Del tamaño De una rata Y ahora resulta Que te sientes El más bello monumento Fuiste una mala inversión Y me arrepiento Pues tus palabras de amor Arrastró el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel Que tú pensabas Me dices eso Y otras tantas Pendejadas Ahora resulta Muñequita Ahora resulta Maldita puta Antes de mí Tú no eras nada V.J. Rubi V.J. Rubi V.J. Rubi V.J. Rubi V.J. Rubi V.J. Rubi V.J. Rubi